Bueno muchacho, muchacha, muchache, no sé qué sos, no me interesa, vamos a retocarte un poquito. Hola, hola, ¿cómo va? Bueno, está nublado, así que igual espero que se vea bien. Este es un trabajo que yo hago cuando me sobra pintura de algo y les cuento. El azul es esmalte brillante que se usa para maderas, para paredes, ahora los labios los había hecho en otro momento, de rojo, de acrílico, con el acrílico que se usa para pintar macetas, acrílico decorativo, entonces con el sol y la lluvia se fue secando, se fue yendo. Entonces le vamos a dar un retoque que no creo que haga mucho más porque, a ver si se llega a ver, bien ahí abajo, fíjense acá, estas hojitas rojas son del, ¿cómo se llama esta? La trepadora, partenosisus, sí, creo que es falsaparra, que la hice desqueje a esta y esta todavía está con hojas rojas, la otra está totalmente pelada. Así que bueno, vamos a retocar esto, espero les guste, quédense hasta el final, creo que va a ser un videíto corto y les quiero mostrar, quiero compartir con ustedes algunas cositas antes de que se cierre una flor porque es anulado, se nubló. Voy a empezar por hacer lo más importante, digamos que va a, después veo si retoco, espero se esté escuchando, hay un perrito que no sé de qué casa es, que se escucha llorar, pobre y gordo, pero llora como que está en un balcón, creo que está en el balcón de uno de los edificios que tengo enfrente. ¿Se está viendo? Sí. Sí, yo me contesto, ya saben, yo sé que hablo con ustedes, el otro día que hice el trasplante de las gasterias, que me decían, ay sí, yo hablaba con vos y te decía, a ponerlo en la hexagonal, sí, sí, yo sé, yo intento interpretar los pensamientos de ustedes. Esto es así, jugando, salió esto como una flor que está del otro lado, ahora vamos a trabajar con la lengua. Y espero que les guste. Sí, voy a hacer videos pintando mis macetas. Ale, gracias. ¡Feliz cumpleaños, Ale! ¡Ale, feliz cumpleaños! Besito, igual ya se lo di allá. No le había dicho feliz cumpleaños porque no me gusta decir adelantado, nos vimos en la feria. Bueno, antes de seguir con este, voy a seguir con esto. Y le vamos a poner un poquito de brillo. Tampoco es que vamos a hacer ufff. Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, esto lo hago pa' divertirme. Me encanta esa canción, es pegadiza. Ok, ahora le vamos a poner un poquito de luz acá. Los dientes están perfectos, yo no recuerdo con qué los pinté. Se los voy a mostrar de cerca ahora, ¿sí? Pero está como... Como que... Que está intacto, ¿sí? Tiene la sombra de los dientes que yo le hice. Y traje otros colores. ¿Se ven, no? Porque... Tal vez le haga unos retoques. No sé si en los ojos. No sé. Pero bueno. Esto es así, sencillo, como les decía. No son labios reales. Estoy jugando. Yo siempre digo que cualquiera puede pintar. Hay que jugar. Divertirse. Distraerse. Ahí me hizo acordar que subí a Instagram un videíto del trabajo de la cerámica Raku. Cerámica es una técnica la cerámica Raku, ¿sí? Que bueno, ya voy a hacer más videos y los voy a compartir por acá. Pero lo lindo es que es una técnica japonesa, ¿sí? Es de alfarería japonesa. No me atrevo a decir si es milenaria, pero bueno, sí. Es muy antiquísima. Es antiquísima. Y la palabra Raku, en japonés, significa tranquilidad. Significa también diversión. Ah, y la otra palabra, felicidad creo que es. Así que todo es así. No sé, me encanta. Todo tiene relación. Y me pareció maravilloso que a la cerámica, que la cerámica se llame así, la técnica. Vamos a darle, porque yo sé que después... Primero que se va a ir yendo. Los labios no son perfectos. Hay que ver por dónde viene la luz. Nada en el cuerpo humano es perfecto. Nosotros, nosotres, no somos perfectos. Y como digo siempre, tampoco quiero serlo. Si no sería muy aburrido. Bueno, el blanco, a ver si lo retomamos un poquito. Vamos a usar otro pincel. O bueno, lo voy a lavar porque me gusta este pincel. Y vamos a ponerle un poquito más de blanco a los dientes. Esto va a durar lo que dure. Y no me importa, ¿sí? Como que la idea es que yo lo vea y que me guste. Y tiene una gran sonrisa, con unos dientes muy lindos. Y me gusta. Cuéntenme si pintan, aunque sea por hobby. Ya sé que además de tener unos jardines maravillosos. Ah, tengo que contarles. Siempre me olvido de contarles. De verdad, me encanta. Estoy feliz cuando me muestran por Instagram o por Facebook. Los jardines, los invernaderos. Tienen de todo. Mucho más que yo. Más lindo, hermoso. Yo amo mi, ya saben, mi terraza y mi patio. Mi taller también. Así no se pone ninguna celosa. Pero además, a veces me hacen consultas. Y a mí, ya lo dije en algún video, no me gusta hacer mucho. Responder sobre qué tiene una planta. Porque soy malísima reconociendo. Primero, plantas. O sea, yo reconozco una planta si la tengo yo. Si no, no sé cuál es. Por más que intente, en general, no sé. Pero a veces tampoco puedo reconocer qué tiene de enfermedad la planta. Y me preguntan. Y yo intento darles o decirles lo que yo haría. Y después de meses me mandan fotos de la planta que recuperaron. Y a mí me encanta. Así que gracias. Ya saben. La gente de Facebook, la gente de Instagram, que es por ahí por donde me pueden hacer consultas. Por WhatsApp también. Obviamente me pueden. Yo no uso el mail. Realmente no lo uso. Soy muy hippie. Así que alguien se había contactado conmigo. No quiero decir el nombre. Porque para no... Para guardar la intimidad. Pero alguien le dijo a la hija que me escriba un privado al Facebook. Con el teléfono. Y así hoy nos contactamos. Así que es maravilloso. Y es de otro país. Y a mí me encanta. No me animo a decirlo. Por eso no me atrevo a decirlo. Porque no le pedí permiso para hablar de ella. Pero es ella y la quiero mucho. Ella sabe quién es. Bueno. Esto lo vamos a dejar así acá. Y ahora vamos a ver si trabajamos. Estos ojos están raros. Porque quedaron los labios muy rojos. Muy pintados. Pero no importa. Pero no importa. Lo vamos a dejar así. Cuando no me gusta algo. No me gusta. Y a veces... Bueno, en este caso estos ojos son muy raros. Tienen... Tienen verde. Todo es pintura que me fue quedando, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer ahora es hacerle el contorno. Más o menos. Como a mí me parezca. Y tratando de no tardar. Porque a mí me gusta hacerlo tranquila. Pero como esto es una especie de juego. Y estamos hablando de que... Esto es por oso. ¿Sí? Hacia la pared. Ahora vamos a venir para acá. Más o menos sale de acá. Le vamos a hacer unos ojos re grandes. Estoy tratando de... En esa pared. En esa gris. No sé qué voy a hacer. Tenía ganas de pintarla del mismo color. En el verano, obviamente. Del mismo color que... Que esta. Pero no lo sé. Tal vez le haga un... Un mural. No lo sé. A ver, esto está más o menos ahí. Yo disfruto. Me encanta. Obviamente que si le estoy haciendo esto. Le tendría que hacer pestañas. Pero también le tendría que hacer cejas. Y no me da... De hecho, no tiene nariz. Si es algo... Le podríamos hacer una naricita ahí. Estoy mezclando un poquito. A ver cómo quedaría. Y ahora lo arruino. Eso puede pasar. Pero no importa. No se pongan mal. Disfruten. Es un ñato. Ahora le vamos a poner un poquito de rojo. Y después le ponemos un poquito de luz. ¿Cómo estamos? No, más que nada. Porque tampoco voy a estar dos horas acá. Porque les quiero mostrar algo que dije. Bueno, ahora vamos a... Sí, sí. Yo quiero... Lo que pasa es que no quiero perder. Yo podría estar achicando y poniendo más blanco. Y dejando la partecita negra. Pero no quiero hacer eso porque pierde la esencia de lo lindo que era. ¿Sí? Entonces ahora con verde, que es lo que me traje. Vamos a... Que queda bien porque acá hay verde. En el ojo hay verde. Ah, les decía. No quiero seguir trabajando mucho más acá abajo. Porque la idea es que la trepadora vaya dejando un fondo re lindo acá. Y ahí vino alguien. No sé por qué estoy con este pincel. Que voy a tardar más. Me encanta este verde. Esperen que cambio de pincel. Me pareció que lo realzaba un poquito este verde a ese que un poquito como que se va perdiendo. Tenía ganas de embellecer mi jardín de a poquito ya. Igual voy a hacer el recorrido y van a ver. Hay un montón de cosas que tengo que pintar. Acá vamos a poner esto. Paredes que ya compré la pintura hace unos años, así como escuchan hace un par de años y todavía no me he decido hacerlo. Pero bueno, ahí le vamos a poner un poquito de verde. Ahora les muestro dónde. Les dije que hay un perrito llorando, ¿no? El gordo no. El gordo está lo más pancho. Cazando abejas. Como les decía, esto que dure lo que dure, ¿sí? Porque es muy probable que se levante. ¿Se está viendo? No saqué fotos de antes, así que espero que se acuerden cómo estaba antes. Acá le vamos a poner... No sé, yo lo quería hacer con ustedes para que vean. Puede no gustar. Igual nunca lo digo. Saben que lo digo muy poco en los videos. Si no les gusta, no le vayan a poner el no me gusta a la manito abajo, por favor. Pero hoy es embellecer toda la parte que era negra. Estoy tratando de cubrirla. Con el verde este que me gustó. Quedó peor. Pero me encanta. Es actualización. Estamos renovando algo que ya estaba. Y que a mí me gusta. A ver si acá ponemos el amarillo. Y ahora vamos a hacer... Vamos a mojar un poquito el pincel. Vamos a mojar un poquito el pincel. Bueno, necesito que me den ideas de qué hacer en la pared de arriba. ¿Qué opinan? La pinto del mismo color. Tarracota. La... Estoy muy callada, chiquis. Le hago un mural. Que tengo en la cabeza miles de murales, de diseños. Puedo hacer alguna copia de algo. O hacer un diseño propio. Qué medio que lo tengo en la cabeza si fuera un diseño propio. Pero tampoco sé si lo quiero acá o en mi patio. Cosas para pensar. Ahí lo dejo. Si después se me ocurre hacerle algún retoque. Les digo... Uy, la hora que se hizo. Espérenme dos segundos. Bueno, ahí va. De cerca no dice mucho, pero de lejos a mí me gusta. Se me acaba de ocurrir algo. ¿Qué tal si le ponemos nombre a esta cosa hermosa? Iba a tocar acá y me acordé que estaba pintado. Bueno, gracias por estar ahí. Algo diferente. ¡Ay, no! Esperen, esperen. Bueno. Ya cerró. Voy a subir fotos hoy a Instagram. Porque está nublado, ¿sí? Si no, estaría abierta porque abre a la tarde. Es un play de ospilos. ¿Cuál? No sé. Pero bueno, miren esa belleza. Lo vi bajando porque no está acá en la terraza. Está en el descanso de la escalera. Y casi muero. Otro. Esperen al último. Esta bellecita. Que en el video de Sedum yo me confundí de nombre. Y bueno, como lo quiero tanto. Sinforosanum. Leonel Ojeda, a él se lo compré. Me dijo que era lento. Me acuerdo que me dijo que es lento. Bueno. Tengo tres hojitas. Creo que dos prosperan muy bien. Y miren esto. No lo quiero tocar mucho, pero a ver si se ve. Miren eso. Ya lo mostré también en Instagram. Tiene dos hijitos, aparentemente. Así que yo feliz con esta belleza. Y la última, para que es una forma de simbólicamente decir que se puede hacer algo, cuidar la planta. Este Sedum, el Sedum Orbatum. Yo cuando lo presenté en el video de los Sedum, dije que no nos llevábamos. ¿No, gordo? No nos estábamos llevando gorda, gordo. Pero... Miren eso. Me morí de amor. Tenía ganas de abrazarla y apretujarla toda esta planta. Porque dije, bueno, al fin. No porque yo quisiera, hijos, reproducir a esta planta. Simplemente es que veía que no crecía. Y la tengo hace ya por lo menos tres, cuatro años. Entonces, tengo que hacer la cuenta bien. Pero dos de pandemia, mucho antes la tenía. Entonces, bueno, acá está. Y además tenía la experiencia de una cultivadora que me dijo, lo tuve dos veces y se me murió. Entonces, yo decía, ¿qué pasa con esto? Esta belleza. Bueno, feliz. Para que vean que yo estoy feliz y quería compartirlo con ustedes. Despacito, no quiero tirar nada. Se viene la lluvia, así que eso se despinta. Abrazo fuerte, 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 fuerte para todas, todos y todes. Y nos vemos la próxima. Video sin editar.